El próximo domingo se celebra el primer torneo de gol a beneficio de la Asociación Síndrome Down de Almería. Se trata de un ambicioso proyecto que comenzó a gestarse hace ya dos años y en el que van a colaborar una treintena de empresas almerienses con el objetivo de que ha salcido consiga la mayor recaudación económica posible. El campeonato tiene más de 40 inscritos y repartirá importantes premios. Además, se sortearán dos palos de Sergio García, firmados por el golfista castellonense. Lo importante es que el golf y los torneos benéficos tienen muy buena sintonía y funcionan muy bien porque es una forma de que mientras juegas tu deporte favorito de alguna manera luego estás colaborando. Así que lo primero que quiero deciros es muchas gracias por contar con nosotros pero que realmente lo importante es que los jugadores participen y cuanto más, pues mejor para apoyar esta causa tan buena. A Salcido lleva ya 22 años trabajando por los niños afectados por el síndrome de Down. Dos décadas en las que ha intentado que estos jóvenes puedan llevar una vida normalizada, tener oportunidades formativas y laborales y poder cumplir sus expectativas personales. Nosotros nos dedicamos especialmente para que los chicos, los niños recién nacidos con síndrome de Down pues tengan atendidas todas sus necesidades. Desde que nacen entran en esta asociación de la que ya enseguida forman parte y aquí pues van creciendo y se les va animando ante todo y sobre todo a que sean independientes. La familia, eso nos da siempre un poco de miedo, pero desde la asociación, los profesionales, esa es la primera consigna que tienen delante. El paro se está probando con este colectivo con unas tasas de desempleo que alcanzan hasta el 90%. ¡Gracias por ver el video!